Oye, cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española. El escándalo, muy buenas noches y bienvenidos a Distrito Televisión a España a vueltas. El escándalo, o más bien los escándalos, y es que la estrategia del sanchismo es cortinas de humo. Que hay problemas, muchos problemas, que es el caso Coldo, el caso Begoña, el caso sanchismo, pues nos inventamos lo que sea. Por ejemplo, el Valle de los Caídos. Lo vamos a analizar porque es inquietante la exhibición de Calaveras, el show mediático que ha organizado el presidente en el Valle de Cualgamuros. Y vamos a hablar con el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos para ver si cabe alguna actuación jurídica. Pero sobre todo, y lo que más nos preocupa, son los casos de corrupción. También aquí, en España a vueltas, hablaremos con el abogado que mañana por la mañana va a presentar la primera denuncia por el Begoñazo. Será enseguida y conoceremos todos los detalles de esa denuncia que se presentará ante la Fiscalía, recordamos, mañana a primera hora de la mañana. Pero esto que acaban de escuchar de Bendodo, en realidad, lo dicen también Sotobocho desde el Partido Socialista. Porque escuchen a Felipe González que hoy, en The Objective, se despachaba así. Y el objetivo de estar en el gobierno fundamentalmente lleva a que los otros no puedan gobernar. Es la estrategia de los muros que planteaba Sánchez en su discurso de investidura. Ellos y nosotros. Ellos, la fachosfera, son los que están anclados en el pasado, los que no quieren progresar. Y nosotros, todos nosotros, la gran alianza con todo lo mejor del hemiciclo, Bildu, Esquerra, Junts, el prófugo, los separatistas, los proetarras, nosotros somos el verdadero progreso. En fin, alucinante. ¿Y cuál es la estrategia de Sánchez? Pues, embarrar el terreno de juego. Insultar que siempre algo queda. Que no vamos a gobernar con Bildu, hombre. Que no vamos a gobernar con Bildu. Que no vamos a gobernar con Bildu. Que si ellos no se cansan de preguntar, yo no me voy a cansar de responder. Que no... Bueno, eso es lo que dicen desde el Partido Socialista. Ya veremos a ver, porque la verdad es que todas las afirmaciones que se han hecho desde el Partido Socialista han resultado fallidas. Pero lo que queríamos mostrarles son los insultos por parte de Sánchez. Dice que está harto de las críticas y de los insultos desde el Partido Popular, pero atentos porque la lengua viperina es espectacular. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Bueno, lo vamos a analizar enseguida. También hablaremos sobre la obsesión de parte del Partido Socialista por controlar el poder judicial. Dice el comisario de Justicia de la Unión Europea que Partido Popular y PSOE están a punto de cerrar un acuerdo y que faltarían pequeños flecos. Es una buena medida, es una buena noticia. Lo vamos a conocer enseguida porque queremos analizar qué es la estrategia del Partido Socialista en relación a la fiscalía y también cuál es la deriva que se está llevando en relación a la ley de amnistía. Lo vamos a conocer con detalle y, por supuesto, también muy pendientes de la boda de Almeida de ayer. No de la crónica social, pero sí de las reacciones políticas desde Podemos están que se suben por las paredes. Y además, desde Podemos también queríamos hoy mostrar nuestra preocupación por el hecho de que la monarquía española participe y acuda como invitada a una boda que es la boda de uno de los líderes principales del Partido Popular. Bueno, parece que la extrema izquierda no está nada satisfecha con esa boda. Bueno, parece que Almeida tiene que pedirles permiso casi casi para contraer matrimonio. En fin, alucinante. Y, por supuesto, también pendientes, como les hemos dicho, sobre el Valle de los Caídos y las posibles reacciones jurídicas que se pueden producir de esa visita del presidente Sánchez. Aquí, en España Vueltas, ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues como ven, el domingo viene cargadito y la verdad es que es que la semana ha sido más que intensa. Les presento a nuestros invitados de hoy. Salvador Victoria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía Bendodo esta mañana que la estrategia del Partido Socialista es, si tiene problemas, cortinas de Hugo. Bueno, así lleva años ya, ¿no? Yo creo que creando problemas a los españoles simplemente para tapar sus vergüenzas, ¿no? Yo creo que el ejemplo, en este repaso que has dado rápido de la actualidad, vemos varios ejemplos de esto. El último, el del Valle de los Caídos, que a mí me parece una falta de respeto a las familias, una inmoralidad. Y bueno, luego lo trataremos, pero yo creo que sea incluso un acto ilegal contra sus propias leyes. Y esos son los muros que continuamente ellos van edificando para aislar a una parte de la sociedad frente a la otra parte de la sociedad. ¿Por qué sería ilegal? ¿Por la falta de respeto de los restos? Bueno, a mí me parece que no han cumplido sus propias leyes. Es decir, tanto la ley del año 2007 de memoria histórica como la vigente, la ley 20 barra 2022, también de memoria democrática, como la hacen llamar, vienen a decir en sus preceptos, la primera en el artículo 16 y actualmente en el artículo 52, que en el Valle de los Caídos no se pueden realizar actos de naturaleza política. Y está claro que el acto que desarrolló el pasado jueves Pedro Sánchez es un acto de naturaleza política. Y además eso lo demuestra el hecho de que no lo convocaran a los medios de comunicación, se dijera después, y segundo, que lo realizaran horas antes de la campaña electoral del País Vasco, precisamente para evitar que la Junta Electoral pudiera tomar cartas en el asunto. Entonces yo creo que se han saltado sus propios preceptos, la propia ley 20 barra 2022, que dice que están expresamente prohibidos de cuelgamuros, como lo hacen llamar, ese tipo de actos. Sobre todo, Fran, porque da la sensación de que la estrategia por parte del gobierno era tratar de frenar toda la avalancha del caso Coldo, Begoña, el chalet de Marrasca, pero todo eso es como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Bueno, es que el Partido Socialista lo único que se dedica es a tapar escándalos. Y yo creo que, evidentemente, ya no le vale el recurso de tapar un escándalo con otro escándalo. Ahora mismo ya lo que intenta ya a la desesperada es volver a sacar a Franco del Valle. Es una cosa absurda y, en fin, mientras que España tiene muchísimos problemas que hay que gestionar, y esta gente pues lo ha dejado de lado. Es tremendo la poca vergüenza que se puede tener a la hora de gestionar un país. No solo es que no afrontes las culpas sobre lo que tienes y todos los escándalos que tú tienes y te hagas responsable de ellos, sino que lo intentas aparcar, echar porquería sobre el vecino y, encima, bueno, pues como siempre, patada a seguir. Y cuando tenemos un problema gordo, 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 pues venga, vamos a desenterrar a Franco, que siempre es muy recurrente y nos viene bien, pero desgraciadamente es una pena que tengamos un presidente y un gobierno que es lo que hace. Es alucinante porque el Franco Modín ya se habían quedado sin él, ¿no? Porque Franco ya no está en el Valle de los Caídos, pues Antonio tampoco está en el Valle de los Caídos. Bueno, pues da igual, se sigue yendo al Valle de los Caídos para lo que sea, ¿no? Da igual, porque supuestamente hay unas familias que dicen que quieren sacar sus restos de allí cuando ya hay informes forenses que dicen que es prácticamente imposible determinar de quién es cada resto. Pero da exactamente lo mismo. Y también da exactamente lo mismo que se atente contra los derechos de otras familias que no quieren que los restos de sus familiares sean tocados. Exacto, es que ya no solo es una falta de ética y de moral, aparte de, en fin, todo lo que estamos diciendo, que estoy de acuerdo, que raya contra la ilegalidad, que raya con la ilegalidad, pero sin embargo tenemos que analizar que un día cuando ya no exista, si es verdad que quieren quitar el Valle de los Caídos, que a estos les vemos en una cuneta por una autovía de Granada por la 92 buscando a algún liderato célebre español, porque es que son así, es que el problema es que nosotros hablamos de ello y que la sociedad habla de ello. Y cuando hablas de ello lo que haces es poner un muro delante de toda la poca vergüenza que tienen a la hora de, primero, la falta de gestión y, segundo, todos los escándalos que van día tras día tras día. Bueno, por eso vamos a hablar lo indispensable, porque realmente lo relevante es todos los escándalos de corrupción que está tratando de tapar el gobierno, pero que es imposible de tapar, porque cada día conocemos más detalles y más detalles y más detalles y todo apunta a su partido y también a su entorno más cercano. Bueno, es que yo creo que ese esperpento que hemos visto del presidente del gobierno disfrazado de forense, para hallar los restos, que se ponga ese mismo traje blanco de forense para investigar toda la corrupción que le rodea, que le rodea empezando por ese colchón que dice que fue la primera decisión que tomó cuando llegó a Moncloa de cambiar el colchón, porque dijo que dos personas que duermen en el mismo colchón son de la misma condición, pues que empiece por ahí ese análisis forense y empiece a analizar todos los líos, todos los tráficos de influencias y todas las circunstancias que estamos conociendo alrededor de ese colchón de la Moncloa. Sí, exacto eso, de ese colchón con el que comparte, que se presenta profesionalmente como la conseguidora de fondos. Oye, qué casualidad que con quien comparte colchón es el que otorga los fondos, demasiada casualidad. Y precisamente de eso es de lo que va a ir esa denuncia que les vamos a contar en primicia aquí en Distrito Televisión en unos minutos. Pero antes quiero que veamos unas imágenes que son muy impactantes sobre el tema de Palestina. Ya saben que el presidente del gobierno ha dicho que es partidario del Estado palestino, que va a trabajar internacionalmente en ese sentido, pero lo que llama la atención es como la extrema izquierda en la calle no solamente avala el Estado palestino, sino el secuestro y el terrorismo practicado por el islamismo radical. Vean. Legítima defensa. Si quieren secuestrar a colonos, pues que lo hagan porque es en legítima defensa. Esto es alucinante. Se dice en la calle y no pasa nada. O sea, en este país cada día que amanece el número de tontos crece. O sea, lo tengo clarísimo. Esta señora la hubiera puesto yo allí delante de la muchacha que violaron, la que mataron, todos estos, y le hubiera dicho, ¿y ahora qué me estás contando? No con esto quiero defender, desde luego, ni una guerra, ni una... ¿Por qué no? Porque yo soy católico y desde luego el derecho a la vida para mí está por encima de todo, ¿no? Y mucho menos, en fin, las cosas que estoy viendo por parte de unos y de otros. Pero es que no puedes defender el secuestro y la violación y toda la cantidad de barbaridades que hemos visto que ha hecho, ojo, muchas de esas barbaridades apoyadas con el dinero de los españoles, de nuestros impuestos, ¿eh? Claro, claro. Que se han ido a la franja de Gaza y que se han ido al gestor de la gran franja de Gaza, que eran terroristas. O sea, es que es tremendo. Lo llaman cooperación al desarrollo, pero terminan financiando a grupos terroristas. Y encima, la extrema izquierda justificándolo, una cosa alucinante. Pero creo que vean otras imágenes del presidente del gobierno, ya saben que antes de ir al Valle de los Caídos hizo un tour por países árabes y estuvo visitando al rey de Arabia. Dice que no hablaron sobre el asunto de Telefónica. Bueno, sorprendente, ¿no? Porque me parece que es suficientemente relevante. Tan relevante como que ha encontrado dinero debajo de las piedras para subir hasta un 10% la participación del Estado en la compañía de telecomunicaciones. Pero, en fin, más allá de eso, quiero que vean las imágenes de la inclinación de cabeza que hace el presidente del gobierno ante el rey de Arabia Saudí. Inclinación que no hace ante Felipe VI. Bueno, sorprendentes imágenes porque, más allá de la educación y de la cortesía, que obviamente es obligatoria, no entendemos muy bien por qué hay un gesto de exceso de cortesía con el rey de Arabia Saudí y no con el español. Bueno, yo creo que es un poco la falta de respeto permanente del presente gobierno con las instituciones y con la monarquía española. O sea, el problema no es que haga ese gesto con el rey de Arabia. El problema está en que no lo hace con el rey de España. Y, por tanto, él siempre, desde hace años, se pone en un plano de igualdad con su majestad el rey, simplemente, bueno, pues para, en ese narcisismo, en ese exceso, en esa soberbia de poder que tiene hace tantos años, situarse a la par. Yo creo que ese es el problema, ¿no? La falta de respeto a la institución monárquica en España y al Estado de Derecho. Y luego, además, nos tiene que contar de qué hablaron. Porque es que está telefónica encima de la mesa. Está ese asalto a una empresa que es líder en el sector con el dinero otra vez de todos los españoles. Porque es que están comprando acciones a través y derivando fondos del FLA, de los fondos que tienen para liquidez de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Y, por tanto, lo vamos a pagar otra vez todos los españoles. Vamos a pagar con retrasos en el pago a proveedores y lo vamos a pagar con el dinero de los presupuestos. Dice el ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, que el Estado es un socio estable y a largo plazo. Y que, por lo tanto, van a entrar en el accionariado y en el Consejo, que es el objetivo. ¿Para qué? Bueno, yo voy a ser irónico. Aparte de, para colocar a sus coleguillas, ya sabéis cómo funciona la política actual, ¿no? Venga, vamos a comprar aquí unos cuantos puestos. ¿Es que tenéis alguna duda de que lo que gestiona algún socialista vaya mal? Por favor, mirad correos. Es una empresa que nos han tenido dos meses dentro de las casas y correos ha dado pérdidas. Cuando necesitabas mandar algo, correos. Y usabas paquetes postales. O sea, es que encima, claro, yo me sorprendo. O sea, donde esta gente pone la pata, evidentemente que es para tener ahí metidas a sus gentes dentro del Consejo. Consejo que está, en fin, no voy a decir lleno de golfos y maleantes, se me ha escapado, pero ya podremos contar un día lo que hace Movistar con el IVA. Hay esas cosillas de las llamadas que hay veces que lo negocian con el gobierno en no pagar, pero bueno. Pues para meter, al final, hacer sus puertas giratorias. Es que es tremendo. Es que la mafia de lo que es este gobierno ya llega a unos límites insospechados. O sea, ahora la serie que va a cogerlo. Lo mismo fue a pedirle permiso al rey de Arabia para entregar en telefónica. No sabemos, ¿eh? Pues es posible. Es posible que le pidiera permiso. Oye, voy a arrodillar el Estado español una vez más ante ustedes. Porque yo que soy... Ya lo está haciendo con Marruecos. Iba a decir, yo que soy el alí, de ser el manporrero de los señores árabes que son unos sátrapas, la mayor parte de ellos. Pues no decir, en fin, la falta de libertades que se tiene en todos estos países. Aunque luego él se jacte de que las mujeres y los hombres son iguales y le da la máxima representación de todo eso. Pues es que es tremendo. O sea, es al final, dices, yo ya no sé qué busca este. Porque ya, me da igual arruinar qué negocios hay por detrás. Yo de verdad que lo pienso. O sea, un día nos enteraremos de los negocios que este señor, su familia o allegados, ha tenido o tienen, gracias al rey de Marruecos, gracias al rey de... Fijaos que en telefónica se hizo un proceso de privatización, en mi opinión, ejemplar. Telefónica ha tenido un desarrollo espectacular, es compañía de bandera, es orgullo de todos los españoles, es marca España sin ninguna duda. Y ahora resulta que vamos a renacionalizarla. ¿Para qué? ¿Por qué? Y la única excusa es, no, es que, hombre, como van a entrar los saudíes, pues hay que garantizar la españolidad. Ah, pero ¿y cuál es el riesgo de los saudíes? No, es que hay temas de defensa, pues apliquen la acción de oro, que para eso sigue todavía vigente hoy, ¿no? Si es que existe un riesgo con los saudíes, apliquen la acción de oro. Y si no existe el riesgo, ¿qué hace usted con el dinero de todos los españoles? No, si el problema está en que están asaltando las empresas con el dinero público. Si es el problema, porque antes de esto vimos también el espectáculo de Indra. Otra empresa puntera, otra empresa también tecnológica, y también hubo un espectáculo con Indra. Ahora lo estamos viviendo con Telefónica. No explican por qué quieren entrar en las empresas. Al igual que han entrado en las instituciones, han colonizado todas las instituciones, desde el Defensor del Pueblo, el CIS. Estamos viendo cómo están gestionando a Renfe, que le están pidiendo, el ministro Puente, le están pidiendo a la competencia que por favor suba los precios, porque no saben gestionar. Correos, que es una vergüenza. No sabemos ahora si el presidente que ha metido a Correos en deudas multimillonarias ha cobrado un bonus. No sabemos si el bonus era por meterle precisamente en esas deudas multimillonarias o por las sombras que se cernieron sobre los votos por Correo del verano pasado. Que también hay que recordarlo, porque es que tanta cortina de humo, y volvemos al principio, nos hacen olvidar muchas circunstancias. Pero bueno, estos bonus que se reparten en el gobierno, ¿por qué son? Y estas cortinas de humo, y estos asaltos a las empresas, ¿a qué obedecen? Pues no lo sabemos. Es la opacidad del gobierno. Desde luego, a los beneficios de esas compañías no. A la buena gestión tampoco. Al servicio para los ciudadanos tampoco. Todo eso está encima de la mesa. En fin, como ven, el asunto de Telefónica es caliente, pero la amnistía está todavía más caliente y lo vamos a analizar enseguida. Antes quiero hacerles una recomendación, porque no sé si han tenido durante este fin de semana alguna noche larga de fiesta con familia o amigos, o han terminado cansados con alguna copa de más. Pues ahora, en exclusiva, en Naturhaus llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Les vamos a hablar sobre el intento del gobierno de controlar la justicia. Pata clave para garantizarse la impunidad. Será enseguida. Y el objetivo de estar en el gobierno fundamentalmente lleva a que los otros no puedan gobernar. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shoe a Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Bueno, y el Partido Socialista todavía se queja de que los populares, según ellos, son los que están todo el día insultando. Pues la verdad es que es alucinante la lengua que se gastan desde el Partido Socialista. Pero quiero que hablemos sobre el intento de control de la justicia. Ya han controlado el Tribunal Constitucional de manera, además, espectacular. Por primera vez en la historia, presidente y vicepresidente son del mismo color político. Pero ahora lo que pretenden es el control del Supremo, es decir, del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que lleva cinco años caducado y es verdad que hay que solucionar esa situación. Pero el acoso por parte del Partido Socialista es espectacular. Lo llamativo es que el Partido Popular ha aceptado crear una comisión internacional con un mediador internacional, que es el comisario de justicia de la Unión Europea, el señor Reines, que ya ha advertido, ha anunciado, que están a punto de llegarse a un acuerdo y que solo faltarían unos flecos. Salvador, ¿crees que tienes la sensación de que ese acuerdo se va a producir finalmente? ¿No es un poco bisoñez por parte del Partido Popular? Bueno, ya veremos. Yo creo que llevamos una larga travesía, que evidentemente la intervención de Esteban González Pons por parte del Partido Popular es para garantizar precisamente la independencia del Poder Judicial. La justicia solamente se arregla desde el consenso político. Y además tenemos un precedente. Yo además tenía el honor de trabajar en el Ministerio de Justicia con los ministros Aceves y Michevil entonces y se firmó un pacto de Estado para la reforma de la justicia con López Aguilar por parte del Partido Socialista, que fue muy positivo, del que resultaron muchísimas medidas muy favorecedoras para la justicia. Ahora vimos una situación parecida. Hace falta el consenso, pero el consenso con una premisa básica. La independencia de los jueces. Y todos nos tememos que lo que siempre pretende el Partido Socialista no es la independencia. Es el control a los jueces, el control a sus sentencias cuando es de antemano y si no le gustan después, pues ya tenemos las amnistías y los indultos para arreglarlo. Pero evidentemente, ojalá hubiera un consenso, pero un consenso positivo. Un consenso y un acuerdo que garantiza la independencia de los jueces y la autonomía del Ministerio Fiscal. Que, ojo, es igual de importante. Sobre todo porque el horizonte penal que tienen algunos dirigentes del Partido Socialista está bastante oscuro. Probablemente eso explica esa voluntad de controlar la justicia. Hay que recordar que desde el Partido Popular se propuso llegar a un consenso, que era el espíritu de la ley orgánica del Poder Judicial. Vamos a nombrar por consenso, no por cuotas, no por reparto de cuoromos. Vamos a llegar a un consenso de unos que te gusten más y me gusten más a mí y buscamos un consenso. El Partido Socialista lo rechazo. Está claro. Hay una normalidad. La Constitución dice que se tienen que elegir entre jueces y magistrados. Hay una normalidad del año 85 en la que se dividen las sillas por cuotas de los partidos. Y yo creo que la evolución justamente del Estado de Derecho lo que obliga es a que sean los propios jueces y magistrados los que puedan elegir el órgano de gobierno de los jueces. Pero la reforma del año 85 que se llevó al Constitucional, la Constitucional la bendijo, pero siempre dijo que no podía ser un reparto de cuoromos, que había que llegar a un consenso. Bueno, pues ahora ya ni siquiera se disimula, que es lo preocupante. Pero antes hablabas también sobre la importancia de la autonomía de la Fiscalía, que creo que también es muy relevante. La independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía. Bueno, los fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales tuvo una reunión esta semana con el ministro Bolaños y tenemos con nosotros a su secretario Vicente González Mota. Señor González Mota, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos voz. Bueno, ¿qué conclusión han alcanzado de esa reunión? Porque ustedes exigían respeto a la autonomía de la Fiscalía y también presentaban algunas propuestas. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del ministerio? Bueno, el ministro atendió al que es el presidente y portavoz de la asociación, don Miguel Payares, y con muy buenos modos y buenas maneras, nosotros nos atendió, pero lo que queremos estar es al resultado de la entrevista. Nosotros le pusimos de manifiesto la necesidad de que el fiscal general del Estado sea una persona que no esté vinculada al gobierno, que esté encardinado dentro del Poder Judicial, y a su vez le propusimos que el Ministerio de Justicia cesara en ese control de competencias que tiene finalmente los expedientes disciplinarios, porque parece que no es propio de la encardinación de la Fiscalía dentro del Poder Judicial con el control que tienen los recursos contra las sanciones del Fiscal General del Estado del Ministerio. Sobre todo porque además ahora lo que se está planteando es que ustedes los fiscales realicen la instrucción. Claro, una Fiscalía que finalmente termine dependiendo del gobierno es una patada a la independencia judicial. Bueno, la PIF ya en su Congreso en noviembre del año pasado estableció cuál era la perspectiva que nosotros creíamos que debe tener o que tiene en la Constitución Española el Ministerio Fiscal, y ya apuntamos a que es distinta de la que tiene el gobierno. El fiscal y el modelo que nosotros tenemos es el nuestro, el constitucional, hay otros. En el artículo 124 de la Constitución está regulada la intervención del fiscal dentro del Poder Judicial con autonomía. De tal forma que el fiscal no es un apéndice del gobierno ni un miembro del gobierno. Es muy legítimo que así fuera en los sistemas que así lo planteen. Hay países donde el fiscal es sencillamente el ministro de justicia, otros donde es elegido por votación, por los ciudadanos, es un cargo electo, pero aquí no en España. El fiscal es una institución del Estado fundamental en la Administración de justicia y está encardinado en ese poder. Y está vinculado solo a la ley y al ordenamiento jurídico. Por eso nosotros planteábamos que el nombramiento del actual fiscal general del Estado no es a nuestro entender conforme a ley y por ello hemos planteado el recurso contra su nombramiento. En esa tesitura, pues realmente el fiscal como integrante del Poder Judicial podría asumir la instrucción penal, pero si no, desde luego nosotros creemos que no se está en condiciones de hacer esa transición que quizás sea inevitable en el modelo europeo, pero siempre respetando la separación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Fiscal. Uno de los escándalos que ha empañado la imagen de la Fiscalía en los últimos días ha sido la filtración de datos privados del novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, por parte de la propia Fiscalía de Madrid. ¿Qué opinión le merecen? Vamos, nosotros, la PIF, lo que elaboramos es una comunicación al Fiscal General del Estado manifestándole nuestra preocupación porque se desvelaran por cualquier fiscalía, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre las actuaciones de la Fiscalía de Madrid o sobre actuaciones judiciales. No es nuestra tarea ni podemos opinar sobre procedimientos en cursos. Usted sabe que existe en los medios que está un procedimiento por delito fiscal, también hay una denuncia por filtración de secretos, incluso se habla de una querida criminal. Nosotros lo que hicimos como asociación es manifestar nuestra preocupación en la que debe respetarse por la Fiscalía la confidencialidad de las comunicaciones cuando en la vía penal existen esas entre el letrado de la Defensa y el Ministerio Fiscal. Para que me entiendan los espectadores, está regulado y es propio para tratar de la posibilidad de llegar a acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Lo que ocurre es que esas comunicaciones a nuestro parecer son reservadas y siempre deben serlo. Por cuanto de llegar a cabo y que siguiéndolo al protocolo que existe con la conformidad entre la Defensa y el Ministerio Fiscal, acudiremos al juez o al tribunal para pedir que dicte una sentencia de conformidad con lo que hemos llegado a ese pacto. Sin embargo, la filtración o la comunicación de esas conversaciones con anterioridad pueden afectar, y de hecho en la opinión pública sí lo es, al principio de presunción de inocencia, a los derechos del investigado, que eso es uno de los límites a la publicidad de las actuaciones. Diciéndolo en lenguaje llano. No se puede transmitir a la ciudadanía que un ciudadano es culpable porque hasta su abogado reconoce su responsabilidad en los hechos. Bueno, esa imagen, desde luego, le sirva para los derechos del ciudadano. Por eso nos dirigimos al Fiscal General del Estado diciéndole, ponga una pauta y deje usted claro que eso no es así. Porque es difícil de explicar o difícil de que se llegue a entender que esa previa negociación entre la Fiscalía y la Defensa, sea iniciativa de cualquiera de los dos, no tiene valor procesal hasta que no se llegue al acuerdo. Es decir, que ni el fiscal reconoce que su petición de pena es excesiva y por tanto debe reducirla por haber exacerbado el Código Penal, ni la Defensa reconoce la culpabilidad de su patrocinado. Lo que se hace es técnicamente, y dentro de ese marco de sigilio que es necesario para el debate entre acusación y defensa y su introducción en el juicio, lo que se hace es que estas serían las consecuencias. Ahora, si cualquier parte desvela o la Fiscalía desvela esas consecuencias, en lo que se traduce es bueno, este señor será culpable porque hasta su abogado lo dice. Y eso debe ser evitado a toda costa porque afecta al principio de presunción de inocencia. Y porque no es verdad, no es esa la consecuencia procesal. Por eso nos dirigimos al Fiscal General del Estado. Sobre las actuaciones en curso, ha habido un procedimiento respecto a los fiscales de Madrid y al Fiscal General, la PIF no se debe pronunciar porque debe respetar el procedimiento que está en curso. Y nosotros lo que nos dirigimos es con carácter general al Fiscal General. Está clarísimo. Pues con eso nos quedamos, señor Vicente González Mota. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, pues se quiebra el sigilo y los fiscales lo que piden es respeto profesional. Muy interesante todo lo que hemos escuchado por parte de don Vicente puesto que yo creo que en este caso concreto lo que ha habido ha sido una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de un ciudadano. Es decir, esas filtraciones ordenadas, ya lo investigará la justicia por quien fuera, han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a una defensa letrada y los derechos que se acoge cualquier ciudadano cuando está en una negociación con el Ministerio Fiscal. Yo ahora mismo que ejerzo la abogacía en muchas ocasiones negocio conformidades. Unas veces, bueno, pues estamos de acuerdo y otras veces, pues no, y se llega a juicio. Y eso no supone un reconocimiento de ningún tipo de delito. Lo que acabas preguntando. Simplemente lo que hacen es acercar posturas. Porque el revés o la moneda sería que si el fiscal pide menos pena en esa conformidad posible de la querella, ¿qué pasa? ¿Que el fiscal está prevaricando? ¿O ha prevaricado antes? No, es simplemente una negociación para acercar esas posturas y evitarse un juicio posiblemente innecesario. En esta ocasión, esa filtración interesada, vulnerosos derechos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que la reacción del Colegio de Abogados de Madrid exigiendo la confidencialidad en las comunicaciones con los abogados, un poco más tibia por parte del Consejo General de la Abogacía, creo que están a la altura de las respuestas y ahora habrá que esperar a que la justicia investigue a fondo esas filtraciones y nos digas quiénes fueron los responsables. Que es un tema tan extraordinariamente grave que fue el motivo de expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial. Ni más ni menos. Porque esas conversaciones son sagradas y esas negociaciones son sagradas. Deben de trabajarse en el sigilo precisamente para evitar esos riesgos de que la gente interprete oye, no, entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal estaba prevaricando. Es que está reconociendo culpabilidad. No, no. Que se está negociando. Punto. El sistema... Es que el sistema no funciona. Es que ese es el problema. Hasta que no asumamos que este sistema en el que estamos no funciona... No, no. No funciona. Es un mecanismo por el que se sancione a quien haya filtrado esa información. Claro, claro. Pero es que ese mecanismo no funciona. Entonces, al final, esto va a funcionar así. Si tú hablas con la agencia tributaria y en este caso vamos a hablar con dos... Vamos a hablar de dos máquinas en la agencia tributaria, ¿vale? En concreto, unas son los inspectores de Hacienda y otras son los que están por debajo que son los gestores. Esos señores que son muy de Podemos que quieren sin hacer la oposición ser inspectores de Hacienda. Bueno, ¿quién filtra? Pues o A o B. No hay más filtración que pueda partir de esos dos. ¿Y a quién le filtra? Pues a un político. Hay una normativa fiscal aplicable a todo esto que dice que el que filtre va a la cárcel. Eso no es fácil. Y se sabe quién filtra porque se sabe quién tiene acceso al expediente. No, pero eso no... ¿Por qué? Porque una vez que... El novio de Hacienda no viene por Hacienda sino por la justicia porque ya había superado el límite para ser delito fiscal. Una vez que eso sale de ahí que no debería de haber salido de ahí más allá de los abogados el juez o quien corresponda ¿a dónde pasa? ¿A ese estadio? Bueno, pues vemos yo insisto que falla todo que hay una cadena de fallos ¿Que esa cadena de fallos es aposta? Pues sí pero es que llevamos viendo todo esto yo me acuerdo que Esperanza Aguirre también hace no sé cuánto tiempo y como esto cientos y cientos de personas entonces dices o ponemos o cambiamos esto de verdad o lo cambiamos y nos ponemos a trabajar en que esto se haga de otra manera es como la elección del fiscal que estábamos hablando la elección de jueces y fiscales no puede ser pactada lo siento no puede ser pactada porque no funciona pero aquí nadie se ha planteado que puede haber otras alternativas para conseguirlo Hombre, el modelo constitucional que fue violado en el año 85 por ejemplo ¿Y por qué bajo ese modelo constitucional no decimos que haya por ejemplo una oposición por méritos donde los que vayan a presentarse a esos cargos sean elegidos a través de un currículum ciego por ejemplo porque no tiene por qué velar ni un partido ni otro por nadie es que eso es lo que falla del sistema a partir de ahí pues encadena todo para abajo y siempre vamos a ver gente justificando todo esto que es una pena porque al final se destrozan las vidas de las personas el novio de Ayuso me da igual que sea el novio de Ayuso o el novio de Ayusa es que me da igual tiene unos derechos que son vulnerados punto y cuando tú negocias con Hacienda y yo he negociado con inspectores y con fin infinidad de veces infinidad de veces y otras veces llegas al juzgado pues lo que decís llegas porque es más hay gente que dice mira no quiero líos claro que es un mecanismo ordinario lo que le ha pasado al novio de la presidenta es una vergüenza es una vergüenza y es un atentado al estado de derecho y al derecho de defensa es decir que una persona que tiene derecho a una presunción de inocencia por otra parte y que tiene derecho a defenderse se encuentre con que la ministra de Hacienda filtra datos la fiscalía de una u otra manera filtra informaciones interesadas porque además no es que lo filtre es que las teledirige para que aparezca uno culpable y que además se vulneren todos los derechos por parte de sus letrados de sus defensas a poder defenderse es una vergüenza el estado de derecho el sistema funciona lo que hay que exigir son responsabilidades personales y que la justicia investigue a fondo que ha pasado aquí pero creo que el sistema no funciona es que ese es el problema mira hay un documental que recomiendo a todo el mundo se llama Hechos probados es gratis creo que es gratis y lo pueden ver que la gente vea lo que pasa desde Hacienda que la gente lo vea y vea lo que pasa dicho desde además contado con testimonios interesantes de gente que trabaja en Hacienda y dicho esto ¿os acordáis por ejemplo del caso de Xavi Alonso? que le pedían cárcel ¿os acordáis? ¿en qué ha quedado eso? en nada porque ganó pero es que hay otros futbolistas que no se querían arriesgar y llegaron a un acuerdo con la fiscalía y pagaron a mí no me parece bien yo creo que yo soy de los de Xavi Alonso venga vámonos para adelante a ver qué pasa pero es que el 50% de este país de los casos que llegan a unos tribunales el caso bueno los que pueden llegar oye hay gente que pacta y hay gente que no pacta punto no pasa nada es legítimo porque tú calculas un riesgo cuando la gente llama a tu puerta dice bueno a ver yo me arriesgo a llegar hasta el final ojo que tengo un riesgo jurídico alto personal y de carácter penal y por tanto tu abogado no tú tu abogado es el que valora las circunstancias y es el que negocia una posible conformidad pues en el mismo caso en el mismo caso insisto por ejemplo creo que estaba Iker Casillas por decir gente famosa en el mismo caso Iker Casillas Xavi Alonso uno pacta el otro no al otro le dan la razón tiene razón o sea ¿cómo valoras eso? ¿eso es una justicia imparcial? pues otra vez otra vez más el sistema no funciona porque si ha funcionado para uno debería haber funcionado para otros tampoco decir Cristiano Ronaldo que además todos estos al final deciden de España otra vez más que perdemos valor ¿pero por qué? ¿por qué alguien ha decidido que a partir de 120.000 euros esto sea constitutivo de un delito? ¿y quién ha decidido eso? ¿cómo? ¿por qué? ¿en base a qué? porque yo comprendo que para muchas personas 120.000 euros es una barbaridad a lo mejor para ti o para mí no es una barbaridad de dinero o depende de cómo lo escales ¿para Mancio Ortega 120.000 euros o 150.000 es mucho dinero? entonces de verdad que es que hay que replantearse tantas cosas tantas cosas y con todo el sistema tan defectuoso que tenemos los políticos asquerosos y en concreto estos que tenemos ahora lo aprovechan para masacrar a un chaval que yo sepa y corregidme si me equivoco hoy en día no es mi cargo público ni se dedica a nada simplemente a hacer sus negocios ni dinero público que es muy importante ni dinero público que esto no son contratos de la administración ni nada sino simplemente es un tema fiscal como le pasa a miles de ciudadanos y tiene los mismos derechos que esos miles de ciudadanos claro a tener una defensa normal y ya tener lo que tenga que ser que sea normal se ha encargado la confianza en el sistema por tanto los abogados ahora que hacemos planteamos conformidades con la fiscalía sabiendo que ese planteamiento se nos puede dar se puede filtrar y puede ir contra nuestro cliente ese es el problema y eso tiene poco remedio salvo que salga el fiscal general del estado y ponga orden en esto pero claro como va a salir como va a salir el a poner orden esto llega a ser probablemente el que ha dado la orden es que no es ilegal es que en este país ni es ilegal ni es asumir una culpa decir que tú pagas una multa fiscalmente hablando lo que pasa es que como estos han distorsionado todo no no es que es que el rey emérito ha evadido impuestos bueno demuéstrelos no es que yo lo sé porque yo lo sé porque yo lo sé si 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 lo sabemos todos venga va pero hay que demostrar las cosas pero es que si yo decido pagar la multa por no ir a un juzgado por haber negociado no es ilegal es que eso me ampara el derecho corrígeme si me equivoco es que además hay otro problema que es por qué salió este asunto y salió para tapar el tema Coldo total que esa es otra instrumentalización que hacen de los poderes de la administración o sea esto lo sacan para que nos olvidemos que no nos vamos a olvidar del caso Coldo del pacto que tiene el partido socialista con el ministro Avalos que ahí sigue en el grupo mixto con su salario y con su boca cerrada y ya está callado y ya está callado y por eso sacan todo ese tipo de cosas y ya está callado y ¡Gracias!